Ahora vamos a escuchar al presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle. Tiene usted la palabra, señor presidente, y bienvenido a México. Muchas gracias. Agradecer la hospitalidad al señor presidente López Obrador. Es un gusto estar de nuevo en esta gran nación tan diversa y tan valiente. Nuestra participación en este foro obedece a una concepción virtuosa, no reaccionaria. Nuestro país integra este foro donde puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y del Caribe. Integra este foro porque la CELAC ha profundizado y ampliado sus relacionamientos con otros países del mundo. Esto no significa que integrar la CELAC de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA. Queremos ser bien claros al respecto. Los gobiernos nacionales, tanto como el gobierno de los distintos organismos, son esencialmente criticables y también son materia de cambio. Y por eso se puede discrepar con una conducción, pero no se puede desvirtuar el organismo. Decía el presidente López Obrador, en sus palabras, algo que compartimos desde nuestro país, que es la autodeterminación y la no intervención. Pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El Estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor Presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Estos tiempos han demostrado que se hace más vigente que nunca un postulado del año 2010 de la CEPAL. Brechas por cerrar, caminos por abrir. Vaya si esta pandemia nos habrá enseñado que cuando no se puede acceder a mercados, a educación, a los bienes de primera necesidad, y en este caso a la salud, no hay libertad posible para todos. Y esa es parte de nuestra presencia hoy aquí. Ocuparnos cada uno de nuestros países, de nuestros compatriotas, pero también apelar a la cada vez más necesaria solidaridad internacional. Resaltar lo bueno y criticar lo malo. El sistema de distribución de vacunas del mecanismo COVAX ha sido deficitario. Claramente aquellos países que no pudieron acceder a las vacunas mediante su compra directa han quedado relegados. Insisto con lo del principio. No se trata de huir, no se trata de derogar, no se trata simplemente de una actitud destructiva. Se trata de construir, de criticar para construir. En eso, señoras y señores, pueden contar con el Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. La calle tiene el uso de la palabra para el presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela. Presidente Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento por toda la atención y las facilidades para la preparación de esta cumbre que...